El libro Delirium Tremes, de don Víctor Cagliafico, de muy reciente publicación. Salíamos de los sótanos. No era tanto un fenómeno artístico. Salíamos a experimentar ciertas emociones humanas. Toda poesía es esforzarse por expresar la propia posición frente al universo. Así como el científico ve todo lo que ocurre en un punto del espacio, el poeta siente todo lo que ocurre en un punto del tiempo. Dormíamos sentados en una silla. Nunca alentaríamos a nuestros hijos a que fueran poetas. Las mariposas hablan tan bajito, tan bajito cantan ellas. En los vientos del otoño que hacen crujir y gemir las ramas de los solmos en el patio de mi jardín. Un niño mira atento el aire de este cielo.